... ...con nosotros lo reconozco y a nuestros oyentes estoy convencido que también les va a gustar. Es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Santiago de Compostela. Con todos ustedes, Miguel Ancho Bastos. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias y muy demasiado... se lo que sea, será menos. Tiene razón sus amigos. Yo sé que no le gusta al profesor Bastos. No, no me gusta, no, no me gusta. Pero es que yo tengo... Hay las expectativas que después a lo mejor no se cumplen. Claro, no, no, hombre, claro que se cumple. Pero sobre todo es que yo quiero que la gente que nos escuche hoy sepa que hay mucho contenido para este verano, para decir... No sé qué hacer esta tarde de verano, pues te pone un vídeo o un audio y lo va a pasar en grande. Bueno, como hoy, nosotros lo vamos a pasar en grande hablando de temas de los que nos quitan los amigos a todos. Porque al profesor Bastos, a Richard y a mí. Porque íbamos a hablar de herencias, de desigualdad, de la intervención del Estado, de si es justo que haya niños ricos y niños pobres. Y, pues, de todo eso queríamos hablar con usted. Por eso yo casi empezaría planteándole esa imagen, que es la imagen central que se suele plantear para justificar el intervencionismo. Es, nos dicen, hay niños ricos y niños pobres, es injusto porque ellos, esos niños ricos y esos niños pobres no han hecho nada. Ninguno de ellos se ha esforzado, ni ha trabajado, ni se lo ha merecido, ni ser rico, ni ser pobre. ¿Cómo no vamos a hacer que el Estado intervenga para igualar las condiciones de esos dos niños? Y yo añadiría, ¿la mejor forma de defender a los pobres es la desigualdad? No es mejor defender a los pobres. El problema es el… a mí lo que siempre me enfada es el propio concepto de igualdad. En el sentido de que la igualdad es un concepto matemático, no es un concepto social. Entonces, cuando hablamos de igualdad, siempre queremos igualar a alguno de los rasgos que tienen los seres humanos de diferentes. Por ejemplo, normalmente se inciden en el ámbito de la renta o de las propiedades porque es una cosa que es fácil de transformar. Pero, por ejemplo, otras desigualdades se potencian, ¿no? Porque tan heredado es, por ejemplo, eso no lo saco yo, por ejemplo, hay un filósofo que no es para nada liberal ni nada así, que se llama Michael Sandel, que acaba en la teoría del mérito del último libro, lo explica muy bien, que dice, vale, heredas las rentas, pero hay muchas cosas que heredas, también de forma injusta. Por ejemplo, pues ciertas capacidades intelectuales, por ejemplo, para el ámbito académico, ¿no? Pero es que esos no se desigualdades, esos se potencian. Es decir, si usted tiene habilidad comercial, por ejemplo, para comprar, vender, comerciar, especular o cambiar o así, ese tipo de mente, primero, en la escuela no se lo va a descubrir, seguramente en la escuela se le intentarán tapar, o de lo que no le va a dar ninguna oportunidad de desarrollarla a un nivel más elevado, ¿no? Ahora, cuando tenga habilidades abstractas, por ejemplo, para las matemáticas, para la lengua, para las ciencias o cosas por el estilo, ¿no? Eso lo haga potenciar, porque si ya es muy bueno, pues ya lo mandará a un centro de superélite, después lo haga un postdoctorado en una universidad extranjera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también se puede igualar, ¿eh? Y también da ventajas. Claro, claro. Podemos igualar a todos los que se le tengan más dificultades y llevarlos al mismo cole, por ejemplo. Bajarlos de nivel, si una persona es muy inteligente, se puede mandar a los colegios que hay en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Claro. No, no. No, no, si lo que quieres es igualar, eso sí, porque, cuidado, de la inteligencia se derriban ventajas, de la fuerza física se derriban ventajas, ¿no? Claro. Del carácter, hay un señor que se llama Paul Tau, que no es solo la inteligencia medida de forma abstracta, si es que se puede medir, ¿no? Sino, por ejemplo, el carácter, la curiosidad, la perseverancia, que son rasgos de carácter, y eso de dónde viene. No sé si se le da o no se adquiere o no, es un viejo debate, pero se puede igualar, ¿eh? Ese tipo de conocimientos, si se quiere igualar, se puede igualar también, porque también derivan en ventajas después. Y también son injustos, ¿eh? Sí, a mí ahí me gusta mucho esa reflexión sobre qué se iguala, ya no solo en términos de dinero, sino también en términos de aptitudes y de profesiones, y como de talentos que se permite que se igualen y otros que no. Es decir, y cómo la intervención del Estado mejora la posición de unos frente a otros. Claro, un Estado que dedica mucho dinero, pues, a la universidad pública, o a campañas para incentivar la cultura, o subvenciones a la cultura, está ayudando a que determinadas capacidades, que a lo mejor, si no en el mercado, pues nadie pagaría, a lo mejor, por determinados papers de algunos economistas, o sea, de algunos sociólogos, o de algunos politólogos, nadie pagaría en el mercado por eso, y sin embargo, a un señor que hace su dinero vendiendo coches, porque tiene cinco o seis concesionarios, a ese le cobran un dineral en el IRPF para financiarlo del otro. Y entonces, como a dos personas que son en sí mismas privilegiadas, uno porque tiene mucho talento comercial, y el otro porque tiene mucho talento intelectual, podríamos decir, a uno de ellos el Estado interviene para perjudicarle, y con el otro el Estado interviene para beneficiarle. Y es muy injusto eso. Claro, porque quien elabora los discursos teóricos no somos los vendedores de coches, somos nosotros. Entonces queremos un mundo en el que sean nuestras desigualdades, nuestras capacidades, sean las que manden, ¿no? Y sean las que se potencien. Como nosotros ya partimos de una desigualdad, pues eso, para la cosa abstracta, para saber hablar, para saber leer, saber escribir, tenemos una serie de capacidades, cuidado, que siempre fueron bastante bien valoradas, ¿no? Pero claro, nos gusta un mundo en que sean esas cualidades precisamente las que primen, y las que se potencien, y las de los demás en cambio que se aplasten. Y además, le leía el otro día, o lo escuchaba en una conferencia, que además nos molesta. No solo es que queremos que las nuestras, y no es verdad, es una conversación muy de periodistas. Nosotros en el cogollito este de Madrid de periodistas, políticos, economistas, rápidamente es como, es que parece que está como feo que alguien se haya ganado la vida vendiendo coches, o hay profesiones, esto es casi como lo de los hidalgos, lo único que en los hidalgos era que no querían trabajar, y ahora es como que hay determinadas profesiones que son de primera, y eso está casi hasta feo, que una persona con una empresa se haga dinero, y sin embargo, si una persona se forra vendiendo libros, es como que ya le miramos de otra manera. Es que el intelectual tampoco está tan maltratado. A lo mejor no ganamos tanto como el otro, ¿no? Pero sí que tenemos ciertos proyectos, si no nos trata muy bien, si no nos hace mucho caso, etc. Tampoco es así, y creo que estamos mejor que nunca. Algunos teóricos incluso apuntan a alguna creencia por el socialismo, por muchos intelectuales, porque el socialismo es un mundo en el que ellos mandan. Porque es un mundo en el que hay planificadores, técnicos, que dirigen a la sociedad ese tipo de personas, entonces ahí están cómodos. Cuando escucha a algún político que él mismo se autodefine como liberal, hablar continuamente de esto de la igualdad de oportunidades, ¿qué piensa, profesor? Pero es que no puede haber igualdad de oportunidades, porque la primera vez que define igualdad de oportunidades, ¿para qué? Y eso es lo que nunca define. Es decir, vi el vídeo este que me mandó, ¿no? Este del Ministerio de Igualdad. Sí, el Ministerio de Igualdad. Y dice algunas cosas que son ciertas, o sea, no estoy criticando, conciendiendo el vídeo. El problema es que no define oportunidades para ser lo que... Claro. Porque para ser lo que... Porque al final lo que están diciendo es para ser así como, no sé, como un sabio, un profesor, un intelectual. ¿Cuál es el modelo que hay que seguir para que seamos igual? ¿Qué tenemos que ser? ¿No? Y eso nunca se explica. Se intuye, pero no se explica. Pero en esto de la igualdad de oportunidades está tanto la derecha como la izquierda, ¿eh? Claro, claro. En este mismo sintagma. Y no ven hasta qué punto, por ejemplo, muchas de las desigualdades que vienen en este mundo, incluso, vienen a las por el propio Estado. Claro. Por ejemplo, fíjese los altos puestos de la Administración. No hay cosa más elitista que eso. Claro. Porque para sacar una posición a un alto cargo, un diplomático, un notario, una cosa así, las posiciones que no solo requieren tener una carrera de medios, necesitan mucho dinero para mantener a una persona ociosa durante una serie de años para prepararlo. Cierto. Y muchas veces, cuidado, algunas de las... Espera, ¿qué es el mérito? Por ejemplo, un diplomático tiene que saber unos idiomas perfectamente. No saberlos. Saberlos perfectamente. Porque hubo alguna vez un examen y son un examen muy complejo. De traducciones inversas de poemas y cosas imposibles. Son complejos, ¿no? Hay que haber estudiado fuera varios años. No todo el mundo puede acceder a eso. No, probablemente son los hijos diplomáticos sin acceder a ello. Sí, iba a decirlo yo, pero ya queda... No, no, es que iba a decir que hay algunas oposiciones que son elitistas y... Castas. Y castas auténticas que... Porque es muy difícil. Que son muy difíciles y requieren esfuerzo. O sea, yo a los que se sacan esas oposiciones requieren mucho esfuerzo, pero cuidado, desde una posición que no todo el mundo puede acceder a ello. Efectivamente, claro que requieren mucho esfuerzo y son muy difíciles y tienen muchos méritos, pero parten de un a priori. Nada más que es muy injusto, por ejemplo. Por ejemplo, pensemos a un señor tipo Macio Ortega o cualquier otro empresario que eso les ocurra. ¿No? Que no tiene estudios formales, digamos, ¿no? Esa persona, por ejemplo, en la Administración Pública no podría dirigir ni un negociado de 10 personas. Y claro, puede dirigir en el mundo privado 10, 15, 20 mil personas con el éxito. Pero a la Administración Pública no le dejaría dirigir un negociado. Pero, ¿qué igualdad defienden los liberales? Si definen alguna. Es que, repito, que hay que definir lo que es la igualdad. Yo, 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 yo quiero, yo no lo más, a ver, la igualdad es una, además es una preocupación que es relativamente reciente. Si leo a usted los problemáticos clásicos no le preocupa excesivamente la igualdad. Te preocupa que la gente viva bien. Qué bueno. ¿No? Y ahora estamos con esto de la igualdad. Pero yo puedo entender que, hombre, que no haya injusticias, que unas personas no sean mejor tratadas que otras por la justicia, ¿no? Que al hijo del rico yo no le puedo poner mejor, no le ataca al hijo del pobre. Ese tipo de cosas, ¿no? De tratamiento, de dignidad, digamos, ¿no? De no humillación. Eso es lo que entiendo yo. Pero no entiendo a qué se refiere eso con igualdad. Porque, repito, que es un concepto matemático que tiene difícil encaje en las ciencias sociales. Y se convirtió en un mantra y se refiere única y exclusivamente a la renta. Si leo a otros economistas viejos, como Ferd Hirsch, que es un economista marxista muy interesante, ¿no? En los límites sociales de crecimiento. Que es un libro, claro, dice que hay igualdades que son irreductibles. Desigualdades que son irreductibles. Que no pueden igualarse por mucho que se quiera, ¿no? Por ejemplo, incluso una sociedad soviética o socialista, o como quieran llamarlo, totalmente igual. Va a haber gente que vive en la ciudad y hay gente que vive en la periferia. Va a haber una primera línea de playa, aunque sea por sorteo, cuidado. Claro, claro. Pero va a haber gente que vive en la primera línea de playa y la gente que vive en la tercera línea de playa. Va a haber gente que tiene buenos profesores y otras peores profesores. Porque hay otro error muy grande. El sector público no es homogéneo. Sí, tendemos a usarlo porque usamos palabras como abstractas, ¿no? Por ejemplo, sanidad, educación, justicia, 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 justicia. Educación, sí. Pero hay institutos que son peores que otros institutos. Porque los profesores no son exactamente los mismos, ni el ambiente escolar es exactamente el mismo. Sanidad tenemos, pero no son los mismos. Todos sabemos que unos hospitales que otros hospitales, incluso dentro del sector público. Se asemejan, se parece, dan un tratamiento. Pero unos tienen mejores servicios que otros. ¿Por qué? Porque tienen unos médicos que son mejores que los otros para su profesión. O son todos iguales. O que sea porque unos son médicos más expertos que los otros que son recién llegados. A nivel de seguridad, podemos decir, por ejemplo, que todos los españoles disfrutan de igual seguridad. Y todos los barrios de España son igual de seguros. No, evidentemente. Pues entonces no hay una homogeneidad en el sector público. Y entonces, ese bien de posición, de que te toque un instituto, aunque sea público, que sea bueno, no es lo mismo que te toque un instituto que sea malo. La igualdad es una coartada perfecta para ciertos gobiernos para venga a gastar dinero y venga a gastar dinero. Y recaudarlo. Y recaudarlo, claro, claro. A ver, los farones decían que ellos eran los dueños de todo Egipto. Que pudieran recaudar lo que quisieran. Hoy en día, este lenguaje no es así. Pero lo que están diciendo los derechos es que yo, yo, gobernante, o nosotros gobernantes, somos propietarios de vuestras rentas de todas. Y yo decido qué porcentajes podéis quedar y cuál no. ¿En qué? Pues el nombre de los servicios públicos son nombres de la igualdad. Decido que usted gana demasiado, que tiene demasiadas propiedades y que da que dáselo a otras personas. Entonces, yo soy dueño de todas sus propiedades en ese momento. ¿Que no ejerzo a tope, digamos, al 100% esa potestad? Sí. ¿Pero que yo tengo la potestad de quitar lo que le da la gana? Sí, también. ¿Cuál es el límite teórico al impuesto sobre la renta, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de límite teórico? ¿O teórico? He escrito en algún sentido que el impuesto a la renta no puede superar el marginal más allá de un punto. ¿De qué en Inglaterra llegó a haber del 90% de tipos marginales en tiempos que, si no recuerdo mal, de Callahan? ¿No? Sí, sí. En Estados Unidos también, algunas veces hubo también, del 80%. ¿Cuál es el límite? Vamos a hablar de la herencia. Espera un momento, profesor. Vamos a hablar de las herencias porque hay mucha gente que dice que las herencias no tienen justificación. Es decir, en la argumentación clásica sobre el capitalismo o en defensa del capitalismo hay una idea de, oye, aquel que ha tenido incluso fortuna o ha trabajado mucho, tiene determinados talentos, es lógico que se le incentive y que se le permita retener muchos de los bienes que él ha ido acumulando. Pero, entonces, ya hay una línea más que tiene de hace muchos años que dice, cuidado, eso para esa persona sí que vale, pero su hijo no ha hecho nada, o su sobrino o su nieto. ¿Por qué este señor le puede legar los bienes a alguien que no se lo ha merecido? Él podrá haber sido muy buen trabajador, podrá haber tenido un talento enorme para fundar una empresa, pero lo que haya construido, luego, pues que vuelva al Estado o hay que poner, si no todo, unos impuestos sobre la herencia muy elevados. A mí me gustaría preguntar al profesor Bastos cómo, qué tipo de argumentos se pueden enfrentar a esta idea, que es una idea muy potente. De hecho, está volviendo ahora mismo que los impuestos a las herencias son muy bajos, los impuestos de sucesión, y que hay que subirlos, y que las herencias premian sobre trabajo no realizado o sobre méritos no efectuados realmente. Porque en la recibe es algo que yo creo que es casi mayoritario en determinados ámbitos. Otra vez es lo mismo, porque es solo la herencia de dinero. Quiero decir, a lo mejor un constructor lo que le puede legar es dinero, pero un profesor de universidad o así le puede enseñar varios idiomas al niño, le puede dar una educación exquisita en casa, le puede dar una educación musical sin salir de casa. Le puede dar una red de contactos, le puede enseñar más habilidades sociales, que a lo mejor no se le puede enseñar el otro, y eso nos da ventajas también. Por eso, por ejemplo, Yao, en la época de la meritocracia, que es uno de los libros que discute estos temas, dice que la pena de igualación solo puede ser eliminando a la familia, no solo a la familia, incluso a las parejas. Tiene que haber una especie de control selectivo solo a las parejas, pues llegando al absurdo, quiere decir, se quiere igualar todo, ¿no? Porque usted hereda, por ejemplo, muchos bienes de forma injusta, repito, muchos bienes son culturales, o contactos, relaciones, actitudes hacia el mundo, ¿no? Y eso, y aparte, después, el control de la herencia de bienes es, por el momento que se suele usar, es que si no se hiciera así, o bien se desinvestiría el capital al final de la vida, es decir, las personas financieras literalmente gastarían sus herencias. No habría una acumulación de capital, ¿no? Sí. Es fácil de burlar. Yo ahí, sobre el tema de la familia, es un argumento que yo utilizo muchas veces, este decirle a la gente, a ver, cuidado, incluso aunque tú igual, desde el punto de vista del dinero, de la renta, dos niños que están en dos casas diferentes, por las noches no es lo mismo que tu padre te ignore, a que tu padre se siente a leer contigo, a que te enseñe cosas, a que sea muy culto. Lo de las redes sociales es clarísimo. Y ahora iremos, porque yo también lo quiero tratar como determinadas profesiones, sobre todo esas profesiones que estamos llamando intelectuales, tienen mucho de eso, mucho de capacidad de transmitir a su hijo conocimiento de redes sociales y saber cómo manejarse en esas profesiones, y entonces lo que se penaliza es al que, a lo mejor en eso se le da peor y lo que puede transmitir a su hijo es dinero o habilidades comerciales. O las habilidades, para que te la he traído a dos puestos. Por eso. Pero cuidado. Muchos notarios, hijos de notarios, y conozco muchos profesores de universidad, hijos de profesores de universidad. Claro. Es verdad. Pero a mí me da miedo... Cuidado que tienen, no estoy diciendo que no lo merezcan. Un compañero mío para notarios también, de clase. El padre era notario, ese niño ya estudiaba para notario casi desde pequeño. Ya iba haciendo las habilidades de estudio, lo que fuera, para ser notario el día de mañana. Ya iba inventariando los juguetes, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero se ve que ya estaba como... y contra eso quien compite. Claro, que está enfocado. Lo que hablaba antes de un diplomático, como me dijo un diplomático, repito que estudian mucho, que es una posición muy, muy dura. Pero claro, si yo me crío en el extranjero, ya sé dos idiomas perfectos porque estudian en el extranjero, ¿no? ¿Quién compite? Un nativo que le chapurrea el inglés o chapurrea el francés, que lo habla más o menos bien. Pero ¿cómo compites con eso? Pero a mí lo único que me da miedo de este argumento es que yo también he leído, y esto es cierto que era más de algunos autores clásicos, pero cuidado, también en la actualidad yo he leído algunos intelectuales y no tan lejanos, por ejemplo, en la órbita de Podemos, que llega un momento en el que casi casi te vienen a decir que a los niños hay que sacarlos el máximo posible que puedas de las familias también en parte para igualar. Y el sueño este utópico, casi norcoreano, de el niño pasa a ser prácticamente propiedad del Estado, está detrás de las teorías más locas sobre la igualdad, está la idea esa de arrancar a los niños para igualarlos absolutamente en comedores estatales. Es cierto que yo no estoy diciendo que los políticos o los teóricos que haya en España ahora mismo lo estén pidiendo directamente, pero que el sustrato último sí, porque es verdad lo que dice el profesor Bastos, si tú llevas las consecuencias de esa lógica de la igualdad, las llevas hasta la última consecuencia, esa idea de la igualdad, pues lo que tienes es, tienes que quitar a los niños de sus casas casi y educarles y darle que todas las noches reciban las mismas lecturas, la misma cena y los mismos conocimientos. Y las desigualdades, por ejemplo, de pareja o de forma de vida, una parte de la renta también se da para las parejas que tenemos, de hecho, algunos estudios, es curioso, demuestra que desde que las mujeres trabajen, se incorpora el mercado laboral, se incorpora, se incrementa la desigualdad, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque se da un fenómeno de hipergambio en los altos puestos, porque antes, por ejemplo, es un lugar bueno, no está discutido, pero antes, por ejemplo, un ejecutivo, pues es que se ha pasado más cuidado, que muchas veces se sobreestima la propiedad y el dinero, cuando lo más difícil, lo más difícil es mantener una propiedad o una riqueza, es tan difícil como hacerla o más. La gente dice que te da una renta y ya está. No es tan fácil. Por ejemplo, normalmente te traen una casa, pero la casa está, normalmente es una casa antigua, tienes que repararla casi siempre, ¿no? Claro, tienes que mantenerla, sí, sí. Tienes que mantenerla en condiciones y pagar una serie de cosas, y después saber, por ejemplo, invertir con, que dejan fondos, saber invertirlos con sabiduría, que no te lo es como la inflación, etcétera, pero no es tan fácil mantener una riqueza, si no sería algo así. Pero si no, también te compran ya privilegios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que se dedican, que tú les pagas, y te ayudan a colocar, digamos, a tu hijo en una universidad de élite. Te educan desde pequeño para que supere los test adecuados, ¿no? Para entrar a las universidades de élite. A lo mejor cuentan, pero pagas 50, 60 o 100 mil euros durante toda tu carrera porque entras y que es una universidad, por ejemplo. Cierto. Ahí hay una idea muy interesante, la apuntada del profesor, esto de que si tú pones unos impuestos a las herencias muy altos, lo que va a ocurrir es que la gente se va a gastar el dinero antes de morirse, evidentemente, y muy probablemente se gaste algo el que gana el dinero en sí mismo, pero también se lo va a gastar en sus hijos y en los que le darían. ¿Cómo? Pues eso, a lo mejor dándole más información, haciéndole regalos, gastándose el dinero en redes de contactos, que a lo mejor ahora mismo dice, bueno, yo ya le dejo el dinero a mi hijo y ya luego él que se busque la vida. O sea, si sabes que la herencia que tú le dejes se la va a quedar el Estado con un impuesto a las herencias muy altas, a lo mejor dices, bueno, pues entonces me lo voy a gastar todo. Cada vez soy más mayor, me lo gasto todo en que mi hijo conozca gente, en que mi hijo ya tenga bienes, pues eso, a través de medios que hacen que en la vida del hijo sorteamos. Pues muchas veces los argumentos que se hacen sobre la necesidad de que el Estado intervenga no son muy diferentes, son de, oiga, es que la posición de fortaleza en este caso desde el punto de vista social, o en el mercado, o en el consumo, o en las relaciones laborales del que tiene mucho, es muy poderosa frente al que no tiene nada, que básicamente va a tener que decirle que sí a cualquier trato o cualquier contrato que el otro le ofrezca. El monopolio de la igualdad, en vez de la violencia. Más o menos. Sí, sí, trata de decirle. El problema, lo dijo Juvenel hace mucho tiempo, que al final lo que está haciendo es reforzar a una de esas partes también que es la más fuerte realmente, que es el que detenta el monopolio de la violencia, que son los Estados. A ver, es que también deriva de un error, a mi entender. En el mercado no hay fuerza, no hay poder. El poder está cuando algunas de esas empresas se alían con el poder político. Entonces sí que podemos hablar de... Que a veces es difícil de distinguir, ¿no? Porque vemos unas empresas que tienen una especie de capacidad de imponer su voluntad al resto. Pero eso es porque están aliadas con el poder político. No es porque tengan poder en sí. ¿No? ¿Qué poder tiene yo que sé? Pues una empresa del textil, ¿no? Aunque sea muy grande. ¿Qué poder tiene? Poder tienen unas empresas que sí que están aliadas o imbricadas, como se diría técnicamente, con el poder político. Como sectores regulados, probablemente determinados sectores bancarios, determinadas cosas sí que tienen cierta capacidad de igualar esto. Pero normalmente en el mercado yo no veo una relación de fuerza. Si me explico. Veo yo, que sé, Amancio Ortega entrando en un bar. Soy Amancio Ortega, soy el mismo antes que los demás. Es una cosa así por el estilo. No imagino yo ese tipo de situaciones. O véndeme el pan más barato, que soy Amancio Ortega. ¿No? Pero me dan el mismo precio que los demás. No veo dónde está esa fuerza, ese poder, esa capacidad de intimidación que tiene una empresa como tal. Otra cosa que está aliada con el poder político. Esa es una cuestión. Pero esa idea de fuerza, de desigualdad, es una idea que parte de la retórica que tenemos normalmente sobre el mercado. Es una especie de seres como muy malos, que mandan mucho y que tienen muchísimo poder y cosas por el estilo. Poder en el sentido del físico. En el mercado realmente, en estricto senso, no hay poder. En el sentido de que un patrón no puede ir a buscar... 2019. Con lo cual, lo que decía antes, cualquier persona que en España tuviese unos ingresos superiores a 12.000 dólares, unos 10.000 euros yo creo que podría estar ahora mismo, ya estaría por encima de la media. Con lo cual, en teoría, en esa lógica redistributiva, tendría cualquier persona con 15, 18.000 euros, que probablemente no sienta que es rico, pero si aplicamos la lógica redistributiva, debería aportar y tendría que perder renta de la que gana ahora mismo, para que haya otros a nivel mundial que suban. Y eso, desde el punto de vista moral, es raro que no esté más presente en el debate porque es algo que cae por su propio peso. Es que a nivel moral, tal como enseñan las religiones o las éticas universales, tiene que ser una igualdad a nivel mundial, no a nivel de un Estado. Porque, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, el barrio de la Monaleja es muy rico en Madrid. Corrígeme si me... Sí, sí, sí. Bueno, porque dentro del barrio de la Monaleja hay unas diferencias brutales, también. Dentro de él, porque a lo mejor, claro, un notario, una cosa así, ¿cómo se va a comparar con un gran magnate de la empresa? ¿No? Sí. Es 10, 20 o 31, dentro del propio barrio. Y también hay que desigualar ahí, que hay también índices de ese estilo. ¿No? Es que dentro de IH, IH, este es el país más rico del mundo, si no lo equivoco, uno de ellos, 140.000 dólares de renta, parece que tiene. También hay diferencias sociales dentro de él. Y luego está cuando nosotros mandamos a agentes, ONGs, por ejemplo, a otros países, a decirles lo desiguales que son. Sí. Mire, yo siempre digo que había un gobernador en Hong Kong, no sé si se lo dije alguna vez, creo que sí. Había un gobernador en Hong Kong que prohibió las estadísticas. ¿No? Dice, ¿para qué queremos saber si los del barrio de Coulomb, que es un barrio de Hong Kong, son más ricos o más pobres que los otros? ¿No? ¿Para qué queremos saber estadísticas? ¿Para qué queremos tener esos datos todos? ¿Cuál es la lógica de saber si unos sitios son más ricos que otros, unos colectivos son más ricos que otros? Es una lógica de conflictos, es una lógica de intervención, es una lógica de, al final, de querer saber esas cosas para igualar, equilibrar. ¿No? Es una lógica así como de liberador. Si no sabemos esos datos y no nos molestamos, seguramente la gente prosperaría igual y no se preocuparía de estas cosas, porque estas cosas, al final, son conflictuales. Porque cuando usted establece estadísticas entre cualquier colectivo, cualquier colectivo, rubios y morenos, por ejemplo, ya establecería, ¿y por qué los rubios ganan más que los morenos o los morenos que los rubios? ¿No? Ya empezaría a buscar rojas, discriminaciones y cosas por el estilo, y ya intentaría establecer impuestos. Y eso se hace muchas veces para poder intervenir. Claro. Por eso la estadística muchas veces se usa para este tipo de cosas. Pero claro, le quitamos la igualdad, por ejemplo, a Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, o sea, a la izquierda y yo no sé qué hace. Ah, no, que es el discurso de moda. Antes era un discurso más bien de derechos, de igualdad de derechos, por ejemplo, de las mujeres, que es muy digno, de igualdad de derechos de las minorías raciales, etc., que fueron luchas históricas del ser humano, ¿no? Pero no era una lucha de igualdad, era una lucha de dotar toda una dignidad en los derechos como las demás personas, pero no pretender igualar en rentas a todo el mundo. Cuando empiezas a establecer esos criterios, empiezas en ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí sí que, con lo de acabar con las estadísticas, ahí sí que nos quedamos sin oyentes. Yo estoy bastante de acuerdo, pero si hay algo ahora que parece que no se puede discutir es la tiranía de los expertos. Yo lo llamo la tiranía del Excel, porque ahora son todo políticas basadas en la evidencia. Esto nos encanta. La evidencia, esta frase de políticas basadas en la evidencia. La ciencia también, la ciencia económica. Los modelos, los modelos dicen, y es como, cuidado, qué modelos, qué evidencia, cómo se ha hecho. Pero realmente ahí, y a mí me gusta mucho dar cifras, en este programa lo hacemos, pero yo tengo cada día más respeto y más miedo porque son argumentos que además se descontextualizan completamente. Estadísticas o cifras que se utilizaban o que originalmente servían para una cosa, se acaban utilizando única y exclusivamente para justificar las intervenciones y para poder aumentar el poder. Alimentan el conflicto político entre cualquier colectivo, cualquier colectivo que le ponga a usted, que establezca una desigualdad, por ejemplo, hay en su programa, por ejemplo, entre comunidades autónomas. Porque no sé cuánto, porque hay una desigualdad, hay que corregir. Siempre estamos con eso. Porque cualquier colectivo que lo mide va a ver desigualdades. Una clase tiene que ver el 10% más bajo por fuerza y el 10% más alto por fuerza, el 10% más gordo por fuerza y el 10% más fraco por fuerza. Y si lo empezamos a medir, pues también en una clase cualquiera, en cualquier colectivo va a ver el 10% más rico y el 10% más pobre. Aunque sea por un céntimo, pero tiene que haberlo. Vamos a hablar, profesor, ahora, en un segundo, de conservadurismo. Hay mis de los mormones en Estados Unidos. Pero porque libremente lo eligen, no porque no haya que tender a eso con ingeniería social. Por eso digo, pero son comunidades bastante igualitarias, podríamos decir, o que lo parecen así a primera vista. Entonces, esa tensión entre esas comunidades pequeñitas, y ya no digo solo comunidades religiosas, sino los pequeños pueblos, pequeños barrios, no sé qué, que da la sensación desde fuera, relativamente igualitarios. Y, sin embargo, esta llamada que hacemos nosotros a lo largo del programa de hoy a las diferencias, ya que el Estado no se entrometa en esas diferencias de origen, que son múltiples y de todo tipo. Y a las ciudades. ¿Cómo se compagina eso, profesor? Las diferencias son menos visibles porque a lo mejor son diferencias, sí que hay diferencias, pero se miren internamente. Por ejemplo, en muchas comunidades rurales la riqueza se mide por el tamaño del tractor, y la calidad del tractor, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero para una persona de fuera, a lo mejor no lo percibe. Y de no lo percibe, a lo mejor tampoco otra cosa. Porque por las comunidades pequeñas la gente vive junto en el mismo sitio, ricos y pobres, y comparten espacios. En cambio, por ejemplo, veo que en las grandes ciudades el sitio está muy estratificado. Es decir, en determinados barrios no ven nunca un pobre. Cierto, es cierto. En Madrid es evidente que ya no solo por barrios, casi hasta por manzanas y a veces por calles. Hay enormes diferencias. Yo cuando les veo hablar de ustedes, muchas veces dicen en tal zona, en no sé qué barrio, en una zona alta, en una zona baja, ya empiezan con distinciones de ese tipo de cosas. Y el comercio, es verdad que es diferente en algunas áreas, claro, claro. Claro, pero nosotros, las comunidades más o menos vivimos en el mismo sitio. ¿Y cómo se puede? Y entonces los ven, pero el pobre lo ve, entonces al final lo integra en la comunidad. Es una cosa que no se ve tan separado, no se ve como un mundo tan distante, ¿no? Correcto. Y uno ve que también puede acabar como el otro, quiero decir, ¿no? Cierto. Lo que ocurre es que a mí es una idea que cuesta a veces conciliar. Por una parte, uno habla, pues, yo soy muy, defiendo, pues, desde las grandes empresas, las multinacionales, ese capitalismo moderno, que la globalización, que se intercambian bienes de todo tipo, este cuento clásico del lápiz. ¿Cómo se ha hecho un lápiz? Nadie lo sabe porque cada, la madera viene de un sitio, el grafito de otro. Y es un esquema que suena a muy impersonal, también con fuertes desequilibrios. Y enfrente de eso, mi sueño casi personal o el tipo de comunidades que a mí me gusta y que a mí, además, me parece que son las más funcionales para vivir el día a día, son estas comunidades que usted define bastante cohesionadas, en las que a lo mejor el que tiene más y el que tiene menos viven bastante cerca, en las que no hay estas diferencias que vemos muchas veces en las grandes ciudades. A mí me gustan mucho las grandes ciudades como motores de crecimiento económico. Y luego están estas pequeñas comunidades. ¿Eso se puede reconciliar políticamente, económicamente, cómo mezclamos esto? Es que la ciudad hace un concepto abstracto, ¿no? Le llaman a un ciudad a Madrid, pero usted va a ir a Madrid que nunca pisó. Sí, sí, mucho. No, entonces no es Madrid, usted vive en su zona. Será, al final, una especie de comunidad relativamente pequeña, unas manzanas, unas zonas y tal, donde más o menos se encuentra a gusto con su gente. Lo que pasa es que la ciudad básicamente es un espacio en el que la ciudad de población es mayor y está más concentrada. Es una cosa así. Pero puede haber, por ejemplo, no grandes ciudades, pero sí ciudades reticulares. No sé si me explico cómo son Alemania, norte y tal, muchas ciudades a pequeña distancia, de 40.000, 50.000 habitantes, pero en red, bien comunicadas. Pero no una gran urbe, ¿no? Es cierto que en España tenemos muy concentrado en cuatro o cinco ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, y fuera de esas grandes ciudades hay como una especie de vacío, sobre todo en el interior, en otros países, en el norte de Italia y Alemania, sobre todo, yo creo, en la cuenca del Rhin y eso. Esas muchísimas pequeñas ciudades, que aquí casi ni les haríamos caso, pero claro, la suma de todas ellas es muy grande. En Italia viven en pequeña ciudad, o sea, no tienen los problemas del hacinamiento de la gran urbe, pero están muy bien conectadas, ¿no? Es una especie de idea. El problema es que una ciudad grande de todo es masivo, es decir, pues también los barrios, por ejemplo, donde hay pobreza son masivos, que son barrios a lo mejor de cenas centrales de miles de personas. Eso se ve mucho en América Latina, pero supongo que en las ciudades grandes, incluso en las ciudades capitales europeas, hay grandes bolsas de marginación, pero bolsas de miles de personas. Y eso es muy difícil de tratar, porque hay que dar a sus propias culturas. Y eso es más difícil que ocurra ese tipo de... A mí, o sea, más que las bolsas, es evidente, de miles de personas en las pequeñas comunidades, a mí sí que me da la sensación de que esas culturas con muchos comportamientos asociales y un comportamiento asocial que además impide prosperar o dificulta mucho prosperar, no sé si me da la sensación de que en pequeñas comunidades es más complicado, porque rápidamente te llaman, no solo te llaman al orden, sino que estás viendo otro tipo de... Tienes otro tipo de ejemplos. Ves otro tipo de ejemplos. Por lo final, si te crías en una cultura, bueno, te lo explicó Banff, te lo explicaron muchas cosas, pero si te crías en culturas de pobreza, acabas adquiriendo hábitos de pobreza. Y muchas de esas bolsas, el problema es que generan... Ya ves consolidada una cultura a gran escala en ese ámbito, ¿no? ¿Y cómo se soluciona eso? No sé si hay solución o no. Además, el señor, ya que hablan de comisionado, Rob, que yo lo advirtió mucho, más allá de la oferta de la demanda, que es un auto que me gusta mucho, porque es así también defiende así que contra la masificación, ¿no? Lo que pasa es que... Es como se diseña. En España, no sé si está bien o mal, se generan grandes urbes, igual que en Francia, ¿no? Y que secan todo. Después es que se quejan ustedes del precio de la vivienda, ¿no? Si tienen un flujo todos los meses de miles de personas que quieren ir allí, ¿cómo no va a subir el precio de la vivienda? Pues es que la inmigración en España siempre se ha visto como una especie de motor para ganar igualdad y como de oportunidad, ¿no? No, la inmigración tuvo su lugar. El problema es que cómo se diseñó. Usted puede ir a Madrid, pero, por ejemplo, también se puede ir a Palencia, lo cual le quedaba mucho más cerca, que le quedaba mucho más... En vez de crear muchas ciudades así, por ejemplo en Castilla, que hay muchas, se creó como una gran mega urbe, que sí que tiene grandes ventajas, no estoy diciendo, pero también tiene grandes problemas después. Yo siempre he tenido la sensación que en los pueblos, si eres pobre, vas a ser pobre como siempre, si eres rico, ese estatus lo vas a mantener. O sea, que es mucho menos porosa. Es menos porosa, hombre, cuando había mucha intervención. Repito, por la vez en cuando, no digo que no la haya, es de otra naturaleza. No sé si es más soportable o no. Claro que hay cosas. Y la ciudad, efectivamente, puede haber ascensores sociales y puede haber otro tipo de mecanismo. No estoy criticando las ciudades per se, ¿no? Pero sí que también se ejempla en ese tipo de grandes segregaciones de personas, ¿no? Que son a lo mejor los que hacen mucho más visible la desigualdad. Es decir, una persona que a lo mejor vive en un barrio, en una favela de río, ya no poner ejemplos españoles. Tal como soy yo, no me gusta ir por un sitio que veo miles de personas y no conozco a ninguna. Que no veo una cara amiga, ¿vale? No. Cuando ando por donde soy yo, pues veo caras de amigas que me hablan o tal. O incluso enemigas, pero para esas personas yo soy algo. No, soy algo. Le caigo bien o le caigo mal, pero soy algo. Claro, claro. No, existo. Allí sí, mucha gente y tal. Muy amable, porque yo no tengo quejas de Madrid cuando voy. Soy gente muy amable. Pero claro, a esta gente no le importa nada. No soy nadie. Es decir, hay gente que le gusta. No es que no seas nadie. Es que no veo a nadie con quien tomar un vino. Ya, ahí... Que me encuentro a casualidad. Este tipo de cosas que me encuentro en mi ciudad, ¿no? Esta es una reflexión muy... Casi estamos ya en términos filosóficos. Pero es una reflexión que me gusta mucho. Sobre el tema de la igualdad. Es decir, en las ciudades que probablemente sea donde más desigualdad de renta haya. Y esta sensación que tiene el profesor y que podemos tener muchos habitantes. Que hay momentos en los que todo es igual. Todo es una especie de masa amorfa. Donde no conoces a nadie. Nadie te conoce a ti. Todo el mundo es igual. Sabiendo que a lo mejor las diferencias de renta entre esa multitud que ves en una calle son enormes. Porque puede haber un pobre... Y sin embargo, en esas pequeñas comunidades. La desigualdad es evidente. Todos y cada una de las personas que te cruzas son desiguales. Y sin embargo, es una desigualdad que es positiva en el sentido de que individualiza, que conoces y te conoce frente a la desigualdad de la ciudad. Que es una desigualdad puramente estadística dentro de una masa, dentro de una sensación de uniformidad. Todos detrás de una ventana. Pero yo no sé si ese conocimiento no te quita libertad. Claro, no sé si es bueno o malo. Pero también mucha gente dice que en los pueblos hay muchas... En las ciudades las desigualdades se visualizan de forma secundaria. Es decir, usted tiene que exhibir su estatus de forma secundaria. Usted tiene que exhibir, si quiere, determinados ámbitos, círculos o lo que sea. Pues tiene que ir vestido de determinada forma, con determinadas marcas. Tener determinado tipo de auto, tener determinado tipo de acento incluso. No sé si me explico, ¿no? Todos nos conocemos, no hay que exhibir nada. Todo el mundo sabe quién tiene y quién no. Y quién es listo y quién no. Ese tipo de cosas que ponen los clubes de Madrid, que no tienen que entrar. En la taberra de aquí entra todo el mundo. El único y el pobre. Ya, pasa que a mí el mote... El mote me da miedo, profesor. ¿Qué? El mote de los pueblos. El que todo el mundo en el pueblo tenga su mote, su apodo, su acasilla, la familia donde viene, ese tipo de cosas. Por Dios, los nombres y los nombres de los apellidos son estatistas puros. A ver si me explico. Es un proceso de normalización. Es que yo no soy Biglan Sobastro Bubetas. Me identifican por mi familia o por quién soy yo. No, no por mi nombre, mis apellidos y mi número. Allí saben quién soy. Para amigo o para madre. Claro, qué interesante, qué interesante. Y usted es un número, un nombre. Un nombre normalizado. Si fija, todos los nombres en España, por los países, tienen el mismo esquema. Nombre y dos apellidos. Y un número. Y un número. Lo del número... Pero aquí no, este es el nieto de la señora tal que vive, sabe, sabe, es así. Y me identifican. Va con un estado así y no me puede buscar. La unidad de ayuda, por ejemplo, es la parroquia. Muchas veces. La parroquia del barrio. O los amigos del... La que conoce. Sí, si no, amigos del trabajo, amigos y amigos que no viven cerca. Pero es verdad que muchas veces, a mí me... Y eso cuesta en las ciudades muchas veces, esa sensación de no sé nada del vecino de enfrente. Bueno, vete tú al distrito a pedir ayuda. La igualdad sabe que está en el género. Y ya hemos dado un paso que ya no hablamos ni siquiera de la igualdad, sino de la anulación. Bueno, el Estado necesita categorías. Y esta ley trans, por ejemplo, es una cosa que puede tener una cosa positiva que no se elimina. Mira. Nunca la había mirado así ya. Necesita clasificar, necesitas saber si eres hombre o mujer, si eres rico o eres pobre. Para hacerte un montón de cosas, ¿no? Si tú le miras las categorías, por eso... Yo creo que esta ley la va a volver pronto, ¿eh? Sí. Es porque les hace mucho daño. Las feministas, las de izquierda se dieron cuenta, las primeras, ¿no? Sí, claro. Les hace mucho daño. Y está ley en este aspecto. Si elimina categorías, claro, usted tiene que clasificarlo. Incluso para prisiones, para... Pues para... Antiguamente para pensiones, pensiones de vida, lo que fue. Antiguamente, ¿no? Tiene que clasificarlo, tiene que saber lo que es usted. Si es joven o es viejo. Si es joven le dan una tarjeta, si es viejo le dan otro tipo de tarjeta, ¿no? Si no tiene datos de usted, ¿no? Y este tipo de leyes eliminan este tipo de categorías, les meten en serio problemas. Qué bueno, es verdad. Algunas feministas más clásicas lo vieron. Sí, claro, claro, sí, sí. En el sentido de que, por ejemplo, todas las leyes de género no las anula. Hombre, claro. Ya no hay violencia de género contra las mujeres, porque como no existen las mujeres... Claro. Se está hablando de superar el sujeto feminismo, claro. Claro. Por eso reaccionan. Es un debate muy complejo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Pues el término que no sé es un debate muy complejo. Sí que esta ley es extraña, porque más de categorizar más, disminuye las categorías. Esa es la se limita. Tienes toda la razón, que es más propio de la izquierda, ¿es verdad? Categorizar. Sí, sí. Históricamente. Bueno, de hecho, están peleados, están enfrentados. Están peleados por eso. Están peleados por eso, sí. Una visión interesantísima. No es verdad, yo no lo había visto nunca desde este ángulo, pero es que es verdad. Y esa tensión está claro que surge en parte por ahí, por la parte de las categorías. Y la cantidad de leyes que hay en España que categorizan por sexo o por género, ya no sé cómo se puede decir. O por edad. O por riqueza. O por edad. O por un montón de cosas. Pero es cierto que todas las que tienen que ver con el sexo, ahora mismo, se van a venir abajo a partir de esta ley trans y veremos a ver cómo reacciona la gente. Porque claro, si tú tienes más ventajas a la hora de pedir una subvención, por ejemplo, si hay más subvenciones, o si se dice, vamos a guardar el 75% de las subvenciones para emprendedoras, pues al día siguiente va a haber gente que va a decir, oiga, voy al registro civil, me cambio de sexo y tengo más oportunidades de recibirla. ¿Qué partido, por ejemplo, las subvenciones? Sí, sí. Cierto. No, digo que es un tema muy poliédrico, pero digo que me extraña que vayan en esta dirección. Es una ley un poco extraña. Sí, es verdad que se extraña, absolutamente. Y para muchas socialistas, muchísimo. No, y para muchas personas de izquierda, porque es una ley que potencialmente les puede hacer mucho daño. Pues profesor, un placer, como siempre. Le deseamos un feliz verano desde este programa, desde este podcast. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar en un año, si le parece bien. Pues sí, siempre es un honor. Y siempre animamos a sus alumnos a que le graben. Por supuesto. Usted no sube en un solo vídeo, pero vamos, le necesitamos en las redes. El profesor no se lo cree. Ese cree que lo decimos por quedar bien, pero no hay, por ejemplo, en el último trimestre, no hay nadie a quien yo haya escuchado más clases y más conferencias que el profesor Bastos. Tanto en vídeos como en los audios cuando voy en el coche. Mis hijos ya me lo dicen. Me dicen, ¿van a poner otra vez a este señor que habla así con acento raro? Y yo, sí. Digo, a ver si os queda algo. Es que además, respecto a la tecnología, podemos contar una intimidad y es que le ha fallado su propio móvil y se ha tenido que ir a hablar a casa de su madre, el profesor. Sí, el fijo, no sé qué le pasó. El fijo. Estaban con reparaciones. El fijo, incluso. En fin, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Un abrazo enorme. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Escucha al profesor Miguel Ancho Bastos. Bueno, a mí estas reflexiones finales, esta discusión sobre si es mejor el pueblo, la ciudad, la ciudad, lo bueno que tiene, eso que puedes ser como más libre tú mismo en el pueblo, es como a lo mejor no puedes ser tanto tú mismo, porque los de al lado del pueblo te dicen, eh, cuidado, a ver cómo te portas que te vigilamos, pero te cuidan, saben más quién eres. Me parece un tema divertidísimo, muy importante, que no es económico exactamente, pero de esos de que te tiras una tarde hablando sobre las cuatro o cinco reflexiones que nos ha hecho el profesor, te tiras toda una tarde hablando con tus amigos. Así que, bueno, yo estoy encantado, espero que a todo el mundo le haya gustado tanto como a mí las reflexiones del profesor. Y no, además, no nombrar a los pobres en vano, por favor. Sí, y cuando hablemos de desigualdad, como decía el profesor, hablemos de todas las desigualdades, porque yo estoy ahí cada vez más harto, cada vez más me da la sensación de que los profetas de la desigualdad lo que quieren es que sus desigualdades cuenten mucho, tengan mucho peso y tengan mucha importancia y las desigualdades de los, y laminar las desigualdades que puedan tener los demás, y eso es muy injusto. Los apóstoles, además de la desigualdad, que parece que no les importa el dinero, pero ahí está la clave. Pero luego tienen mucho, luego tienen mucho. No les importa el dinero, pero cuidado, y cómo han conseguido ese dinero, y las beneficios que tiene ese dinero, pues claro, dices, no, yo, cuando oigo a muchos políticos, esto también se lo he oído decir alguna vez al profesor Bastos, oyes a un político y dices, yo estoy por una sociedad igual, y le ves en un coche oficial ahí, con un chofer, y dices, yo no tengo ese coche, y ese, ah, no, pero mi sueldo, yo como ministro se lo gano, o dicen, voy a donar el extra de mi sueldo por encima de, luego no lo donan, pero a veces lo dicen, por ejemplo, en Podemos lo han dicho, y dicen, no, yo no gano mucho como ministro, no gano mucho como diputado, es como un momento. ¿Cuánto le costaría a una persona tener los servicios que a ti te proporciona el Estado gratis? ¿Cuánto me costaría a mí? Me costaría un dineral, entonces tú tienes una vida de millonario, es cierto que a lo mejor luego el sueldo del diputado no es tan alto, pero la vida del diputado es de millonario. Los privilegios. Bueno, no solo la vida, y digo del diputado raso que, pero los privilegios de los ministros, de los secretarios de Estado son de millonario. Entonces, claro, dicen, voy a quitarte, voy a quitarle al rico dinero para que todos vivamos más igual, y es como, no, tú le quitas al rico dinero para tú vivir mejor, para vivir con privilegios que costaría mucho trabajo y mucho esfuerzo tener. Entonces, por eso digo que miden la desigualdad solo la que a ellos les beneficia. Hombre, claro, a ver si no se puede ir al Congreso en metro. Pues no, no, tienen una tarjeta de taxi de 300 euros cada uno al mes. A ver que si eso es igualitario. Pero, ¿esto qué es? Claro que sí. El día que se empiecen a quejar los feos, 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 que tienen igualdad. Eso también. A ver, ¿a quién le corta la oreja a mí no? Porque como soy común y del montón. Yo creo que nosotros pasaríamos como sector media, sí, como nifunifas. Y uso prótesis, gafas, o sea que no. Niope, astigmatismo. Algunos le perseguirían, sí. En fin, que volvemos muy pronto, pero muy, muy pronto. Que nos tenéis localizados en Twitter, arroba Soriano Domingo, arroba NRichart, que subiremos este capítulo, este podcast a Libertad Digital, y a Radio, a nuestro periódico, a nuestra radio, que también existe la cuenta LD Podcast, ¿sí? También ahí tenéis nuestros podcasts, podéis seguirlos. Y por supuesto en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, aunque nos da muchos problemas, nosotros RQR, somos cabezones. En fin, que gracias Domingo. Muchas gracias. Y abrazos a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Esradio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Esradio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.